Ahí tuve una discusión también hoy porque pareciera ser que hubo un cambio de criterio. Nunca hubo un cambio de criterio. Lo que nosotros dijimos de la calificación durante la virtualidad fue que cuando volvieron a la presencialidad vamos a poner nota. Pero no es que no íbamos a evaluar. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros estamos evaluando. Porque a ver, si un chico estuvo conectado con la escuela, evidentemente hay un montón de evidencias que recabamos de su trabajo que le va a permitir calificar. ¿Por qué tenemos que calificar? Y porque la normativa exige que le pongamos una nota. Lo que pasa es que hay diferentes formas de tener una nota. Puede ser por un examen o puede ser por una serie de evaluaciones en proceso, evaluación formativa, que va construyendo una nota. Son dos diferentes formas. Pero terminamos una nota porque la normativa nos exige poner una nota para la promoción posterior. Entonces no hay ningún cambio de criterio. Pero sencillamente lo que se hizo fue suspender el poner nota durante el tiempo virtual porque esa suspensión, digamos, si nosotros, ya lo dije un montón de veces, pero lo vuelvo a decir, si nosotros en mayo, en julio, cuando cerramos el primer trimestre, el primer trimestre, poníamos una nota, en ese momento estamos evaluando no al chico en la escuela, sino a la casa. O sea, había chicos que estaban conectados, chicos que tienen padres, hermanos mayores que los ayudan, tienen un ámbito cómodo, con una computadora propia, con un lugar para estudiar. Y otros chicos que no, que tienen que esperar que venga el papá de trabajo con el celular para poder ver la tarea. Entonces ahí estoy calificando al hogar o al contexto socioeconómico de cada uno y no a su trabajo académico. Entonces sería injusto para todos los chicos. Entonces por eso no fuimos a calificar. Eso no impide que evaluemos. Es decir, si ese chico, aunque tuviera la mejor situación de posibilidad de educación virtual y no presenta los trabajos, obviamente va a tener una evaluación diferente a aquel chico que hizo todo el esfuerzo, que a las 10 de la noche bajaba el trabajo en el celular de su padre y lo presentaba. Y eso va a servir de evidencia para la calificación con la que tenemos que cerrar el año, que obviamente nos permite a los que completaron todo, terminar el año y promocionar el año siguiente. Los que han tenido algún tipo de desconexión van a continuar el año que viene en el año que le corresponde promocionar, pero con instancias de apoyo en esos saberes que hay que complementar. Y los que han tenido una desconexión total van a tener un programa de acompañamiento durante todo el año de los saberes de este año. Por eso se habla de libreta abierta, por eso se habla de articulación. No se unifican los ciclos electivos, sino que se articula 2020 y 2021. Resulta demasiado técnico, pero esa va a ser la forma.